¿Qué es la racionalidad que significa el capitalismo? Este tipo de racionalidad que significa el capitalismo, que deja en manos, que espera el orden a partir de un automatismo del mercado y que intenta suprimir todas las intervenciones humanas que tratan de ponerle límite al mercado, produce permanentemente efectos no intencionales que afectan más allá de la relación medio-fin al entorno. Y eso lo vemos permanentemente en las grandes crisis que amenazan hoy a la humanidad. Porque en realidad la palabra globalización debe su éxito como palabra en buena medida a que se basa en un hecho real, que es que la Tierra es global. Es decir, la Tierra no es infinita. La Tierra es un planeta pequeño, redondo. Entonces, como no es infinito, la destrucción que producimos se va acumulando. Si fuera una planicia infinita, podríamos ir destruyendo e ir ocupando otros lugares de manera infinita. Pero de hecho eso no es así. Entonces los efectos destructivos se acumulan. Y en esta etapa, donde la tecnología y los medios de comunicación realmente han hecho del planeta una aldea global, una cosa pequeña, ¿no es cierto?, donde podemos llegar a trasladarnos de un lugar a otro, a cualquier lugar del planeta, en el lapso de un día, un día y medio, sucede que aparecen las crisis globales, producto de esta irracionalidad. Por ejemplo, la pauperización creciente de la población. Cada vez hay masas excluidas, que son más numerosas, y eso supone una crisis humanitaria, pero además supone una crisis en la convivencia social. Porque esa gente que es expulsada, es rebajada a una condición subhumana y aparecen problemas de violencia gravísimos que afectan las sociedades contemporáneas y que nos alcanzan a todos. Esta es una de las tesis fundamentales de Hinkgelammer, ¿no? La de que el asesinato es suicidio. El asesinato es suicidio porque el ser humano, por el hecho de ser un sujeto natural y necesitado, está vinculado a todos los otros hombres y a la naturaleza. Entonces el daño irreparable que se produce en los otros y en la naturaleza nos llega. Tarde o temprano nos llega. El tiro que lanzamos, como la tierra es global, nos alcanza por la espalda. La otra crisis actual, ¿no es cierto?, que nos muestra el problema en su verdadera dimensión es la destrucción del medio ambiente, que produce este comportamiento irracional y que está alterando gravemente el medio natural en el cual el hombre tiene que vivir. Al punto, por ejemplo, del tema del calentamiento del planeta, ¿no es cierto?, que es un problema gravísimo, que está alterando las condiciones de la vida del hombre. El hombre no es un ser espiritual, es un ser corporal. Y si la naturaleza es destruida, vamos a desaparecer como especie. O sea, aquí se entiende eso de que el asesinato es suicidio.